Hola, yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar uno de los servicios que tengo. Tenemos la reparación de cuenta Google o la reparación de quitar el bloqueo de Google. Este tipo de servicio aplica para los equipos que al momento de reiniciarse, si no quitaron la información o la cuenta correctamente, se bloquea el equipo. El ejemplo que vamos a hacer hoy es el Samsung Go Core Prime, actualmente con MetroPCS. Voy a mencionar un poquito de información sobre lo que necesitamos. Necesitas tener computadora con internet, aplica para equipos LG, Samsung. Tarda unos 5 días, aunque sí contamos con un servicio express. Recuerda, este servicio repara lo que viene siendo el bloqueo. Si al momento de tratar de activar el equipo sale una imagen pidiendo la información del dueño anterior, este es el servicio que necesita. Si quiere interesar este servicio, visita mi página techtacto.com, donde se puede pedir, pagar y esperar las indicaciones de nuestra parte. Voy a dar un poquito de información sobre qué necesitamos que hagas antes de pedir servicio. De nuevo, este aplica para Samsung y LG que tienen este tipo de problema. La mejor manera, si lo necesita, es ver si su equipo no deja activarse. Si al momento sale que ingresa el correo del dueño anterior, así como sale ahorita, tenemos la solución para ti. Liberamos una infinidad de marcas, modelos, reparamos, vamos agregando más y más servicios con el paso del tiempo. Recomiendo checar mi página para ver si tenemos algún servicio que necesita para poder asistirle. Este servicio necesita que pongas tu equipo en modo download, como se puede ver en la imagen, que se ponga en pantalla azul. Si no sabes cómo ponerlo, una simple búsqueda en la página de Google, download mode y el modelo de su equipo, siga las indicaciones, listo. Ya realizado, es cuestión de nada más conectarlo a su computadora, hacer el pedido en mi página y esperar las indicaciones de nuestra parte. Aplica para los equipos LG, Samsung, recuerda que necesitas tener una computadora con internet. Unas cinco días, aunque voy a tratar de hacer las reparaciones lo más rápido posible, porque sintiendo que necesitan el equipo. Recuerda que este servicio quita el bloqueo de cuenta Google sin problemas. Ya de ahí la reparación ya ha hecho, ya puedes agregar su información. Listo, su equipo está completamente reparado. Nada más debo aclarar, este servicio no libera el equipo. Solamente quita el bloqueo, lo que viene siendo de la cuenta de Google. Recomiendo checar mi página de Facebook, donde tengo un muy muy buen historial, donde he asistido con una infinidad de reparaciones, desbloqueo, liberaciones hechas alrededor del mundo. Tengo la confianza y la fe que le podemos ayudar con el servicio que necesita. Estos son los modos de pago que actualmente aceptamos. Tenemos Paypal, tarjetas de crédito, débito, depósitos en México, depósitos en Estados Unidos, Western Union, MoneyGram. Son una infinidad de modos de pago que actualmente aceptamos. Si tienes algún servicio que buscas o necesitas algún apoyo sobre una duda o cualquier tipo de asistencia, manda mensaje y con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video, yo soy Tectato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.